Los límites están en la cabeza, no en el cuerpo. Así lo ha demostrado Sarah Hinesley, una niña de 10 años que a pesar de haber nacido sin manos, se ha convertido en la campeona nacional de un concurso de caligrafía en Estados Unidos. Sarah es originaria de China, pero desde hace 4 años vive en Merinley, gracias a que fue adoptada por una familia estadounidense. Hoy día cursa el tercer grado de educación básica en la Escuela Católica Regional de John M. Frederick. Aunque su discapacidad podría haberse convertido en un obstáculo para su educación, Sarah no tuvo reparo en ello y se las ingenió para desarrollar su propio método en escritura, sosteniendo el lápiz con sus brazos. Sobre los intercambios de bebés en los hospitales se rumoran muchas cosas, pero la verdad es que no existen tantos casos comprobados como los que cabría pensar por la popularidad del tema. Y esto probablemente es porque actualmente se toman demasiadas precauciones para disminuir al máximo de que algo así suceda. Sin embargo, la declaración de una enfermera con cáncer terminal ha causado revuelo a nivel mundial, pues afirma haber hecho esto durante años y lo que es aún más aterrador asegura que solo fue por diversión. 5.000 bebés habrían sido víctimas del juego macabro de la mujer asegura haber perpetrado y del cual quiera arrepentirse para estar en paz con Dios y poder morir sin ningún remordimiento. Cuando el coche en el que viajaba Munira Atbul fue embestido por un autobús escolar, la mujer tenía 32 años y un hijo de cuatro. Antes del impacto, al ver lo que iba a suceder, abrazó con fuerza al pequeño con el que viajaba en el asiento trasero del coche que conducía su cuñado, intentando amortiguar el brutal golpe. Esto ocurrió en 1991 en El Ain, la cuarta ciudad de Emiratos Árabes, y desde entonces permanecía en coma debido a las graves heridas cerebrales que le provocó el siniestro. El niño protegido por el cuerpo de su madre tan solo sufrió una leve contusión en la cabeza. 27 años después, el nombre de esta mujer ha dado la vuelta al mundo porque ha recuperado la conciencia, según ha informado el periódico The National.